Estamos haciendo nuestro Chacotero Sentimental, programa que usted nos puede llamar al 22381-2040-4142 y en el minuto que le contestemos tiene que apagar la radio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Leo. ¿Leo y qué edad tiene Leo? Eh, cuarenta y nueve. Cuatro, punto, no está ya a punto, Leo. Oye, está ahí, está ahí, está ahí a punto, Leo. Ah, Rumpi, hace tiempo que quería llamar para hablar contigo. Ya. ¿Y qué pachó? Bueno, mi historia es como bien complicada en realidad. Empiezo. Tenía un matrimonio de treinta años y hace como tres años me salió mi departamento. La media empanada te salió. Espérate, espérate, perdón. Matrimonio de treinta años con, me imagino, hijo, perro, casa, árbol, álbum de fotos. Sí, correcto. ¿Todas las manos? De treinta años, con perro, como dices tú, todo. ¿Cómo se llama el perrito? El peluso. ¡El peluso! Ya, bueno, ya, espérate, estamos. ¿Y qué? ¿Y todos estos treinta años habían estado, qué sé yo, arrendando? Sí, es que actualmente nosotros vivíamos en el sur y como me salió de apartamento acá en Santiago, nos venimos para acá. La dura. Sí. ¿Ya? Y aquí es donde quedó la embarra, por rumpis. En Santiago. Sí, ¿para qué te venís para Santiago, por Leo? ¿Para qué? Por el trabajo. Ay, no me digas, ya, ¿por qué? ¿Quién barra quedó? Lo que pasa es que yo tengo a mi hijo mayor de veintiocho años y tengo otro menor de veintitrés. ¿Ya? Y los dos viven actualmente conmigo. ¿Ya? ¿Y con tu marido? Con mi marido y todo eso. ¿Y el peluso, todo? Sí. Y el más grande, el más grande tenía una pareja. El mayor de veintiocho. Sí, pues, ya. Y un día X va y me dice, mamá, me dice, ¿sabís que nos pidieron donde yo estoy arrendando con mi pareja? ¿Me puedo ir a vivir a tu departamento? Por dos meses. Yapo, yo lo conversé con mi marido. Mi hijo menor no estaba de acuerdo porque ya tenían una niñita. ¿Cómo? Perdón, 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 perdón. ¿Quiénes ya tenían una niñita? Mi hijo con mi nuera. O sea, con la familia. No es que se dijo él, me voy a vivir a la casa. Me dijo, ¿me puedo ir con mi familia a vivir al depa? Es que él primero se vino a tantear terreno. Él estuvo conmigo un mes. ¿Y la mujer y la hija? ¿Ah? ¿Y la mujer y la hija? Porque ese día habían tenido una discusión y él se fue a vivir conmigo ese mes. Espérate, y perdona la pregunta, pero para entender bien, digamos, en el departamento, ¿ellos iban a ir a vivir a una pieza con tu hermano, con el hermano menor? ¿O tenían una pieza para la familia? Pieza para la familia. Ya. Ya. Ya, pues, cuento corto que nunca me lo esperé, en realidad, el tiempo de la pandemia. Yo nunca dejé de trabajar. Nunca. Siempre estuve trabajando. Yo tampoco. Ya. Y mi marido, mi hijo, quedaban en la casa con mi nuera, y yo era la única que era el sustento de mi hogar. ¿Por qué tu hijo, la nuera, tu marido, todos perdieron la pega? Sí, pues, todos perdieron la pega. Yo era, como trabajo, puertas fuera, en un departamento. Fui la única porque yo tenía permiso, con los papeles al día, de carabinero, todo eso. Todas esas manos. Y resulta... Oh, no me digas, comadre, no me digas, que se me echó a andar la mente, oye. A mí no. No, a mí, a mí, me estoy empezando a imaginar ya el pastelito. Sí. Exactamente, Rumpi. Ya llevo separado de mi marido dos años, porque se me echó con mi madre. Espérate, 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 estábamos con tu hijo, tu marido, y la nuera en la casa, cuidando a la cabra chica, ¿ya? Sí. Y un día X, él tenía un amigo súper íntimo. ¿Él quién? Mi ex marido tenía un amigo muy íntimo, y a él le contó de que se estaba comiendo la mujer de mi hijo. O sea, de nuestro hijo, en verdad. Se estaba comiendo su propia nuera. No, es que, ¿cómo se ha visto eso? Ese loco se abrió la boca. Sí, porque era amigo íntimo de los dos. Y eso no es lo peor, Rumpi. Espérate, espérate, espérate. Chuta, pero... Y el loco va y te dice, ¿sabes qué, amiga? Te tengo que decir esto que está pasando. Tu marido está con la Juanita, y se la está comiendo, y no te puedo, ¿no? Como diciéndote, aquí hay que dar la cola, pero yo no quiero ser el que oculte todo esto. Correcto. Es que yo lo empecé a notar a mi marido, muy distanciado de mí. Llegaba yo en las tardes, después de mi trabajo, cansada, enojada, con el caracho. Y siempre yo lo veía hablando con ella. Se ganaban en el balcón, conversaban, llegaba yo, y conversábamos. Pero jamás me imaginé eso, jamás. Nunca se me pasó con la mente. Perdona, pero si es que tu marido, tu hijo, tu nuera, tu otro hijo, todos habían perdido la pega. Estaban todos en el mismo departamento. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Todos en el mismo departamento. Todos. Pero ¿cómo? Oye, pero ¿cómo no te dais cuenta de que el papá se está comiendo a tu pareja, si es que están todos ahí mismos? Es que esto lo hacían afuera, no adentro de mi casa. Pero si nadie podía salir, estábamos en pandemia, ¿cómo? Que iban a pasear la cabra chica, no tengo idea. Los moteles estaban cerquita, igual, por Rumpi. No te puedo creer. O sea, hacían con tu plata a un motel. Correcto. Yo le pasaba mi tarjeta a mi marido y le decía, porque, bueno, yo abrí los ojos hace poco, en realidad, porque como del campo uno siempre es tonta. No, si no, en calle aquí echarle la culpa. Y le decía, ya, tú paga la luz, paga el gas, paga el agua, todo eso. Ya, pero no, no, le echéis la culpa al campo, vos comadres, y aquí, espérate, ¿y el loco pagaba con la tarjeta en el motel? ¿Sabís que nunca me pagó las cuentas, en realidad? Me dejó súper en calidad, con agua, luz, gas, todo. Él hacía y deshacía con mi tarjeta. Y cada vez que yo le pedía mi cuenta a Ruth, me decía, oye, que te tengo todo pagado. Nunca fue así, Rumpi. Ah, ya, se volvió loco, mi compadre, lo perdimos, digamos. Con decirte de que ya quedó la embarrada, porque cuando este amigo... Pero ya, espérate, espérate, eso, el amigo te dice, ¿y vos qué, caray, o trataste de pillar una cosa? Es que yo veía cosas raras ya. ¿Qué veía ahí? ¿Qué veía ahí? Veía miraditas, ella como que se agachaba mostrando en el foto, así cosas así, ¿cachai? Un día estábamos en el comedor comiendo y ella como que la pierna, se le veía que le corría, ¿cómo se llama? La pierna a tocar a mi marido. Y hizo miraditas media raras. Yo ahí empecé a cachar, a cachar, a cachar. Como un roce medio, un roce medio pasado. Claro. Ahí empecé yo a abrir los ojos y el amigo en común me dice, no, me dice, tú tenés que frenar esto, me dice, porque ya llevan tres meses de relación. Oye, pero ese conch, oye, el amiguito es... Bueno, el otro también, ¿pa' qué andas y coñando? Ya, bueno, ya, ¿y? Ya, llevaban tres, según él, ya tres meses de relación. Y ya, pues, y cuando yo estaba en mi trabajo y mi amigo en común va y me llama y me dice, te tengo evidencia, te tengo fotos, aquí van, de que sí estaba con ella. ¿Y qué fotos te mandó? ¿Ah? ¿Qué fotos te mandó? Me mandó fotos, que él la estaba acariciándola, una la tenía agarrada de la cintura dándole un beso. ¿Pero cómo la sacó tu amigo? ¿Cómo la sacó el amigo? No, porque él se la envió al amigo. Ah, ya, pero entonces estaba zarpadísimo, estaba zarpadísimo tu marido, empotadísimo. Empotaos, empotaos, rumpi. La cosa que yo estaba trabajando ese día, el amigo en común va y me envía las fotos y yo casi me morí, no podía creer lo que yo estaba viendo. Justo que estaba con mi gente ese día acá y me dio un ataque de llanto, lloraba, lloraba, lloraba y voy y llamo a mi hijo menor que tiene 23 años y le mando las fotos a él. No, el cornúo, no el cornúo, no el cornúo, el menor. No, porque el cornúo tiene 28, y el menor tiene 23. Ya, y le mandaste las fotos de su papá, la nuera, al hijo. A mi hijo menor, que tiene 23 años, que es un grandote, chanchón, puertón. Y él, no es que le haya sacado la cresta, la echó cagando con cabro chico, le contó a su hermano lo que estaba pasando, le mostró la foto a su hermano, y él nunca creyó, nunca creyó, que actualmente todavía sigue con ella. Pero cómo nunca, perdona, 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 pero ¿quién nunca creyó si hay una foto que se están dando un beso? Sí, pero él no, él tiene que estar tan empotado de ella, que jamás creyó de todo lo que le dijo mi hijo. No, pero es que, a ver, espérate vos, espérate, que ahí me pierdo, porque si yo, ya, ¿sabes que yo no creo que tú subáis el cerro? Y si me mandáis una foto en la punta del cerro, digo, ¡ay, la loca subió el cerro! Entonces, pues yo, tú le podés decir, oye, si nos están cagando, hijo, estos dos, oye, no, yo no creo. Pero si tú le mostráis una foto de su padre dándole un beso a su mujer, ¿cómo no creo? Pero no creyó, no creyó, rompí, si es el problema, y actualmente todavía sigue con ella. Bueno, ya es ese, o sea, es... Máxima, que esta loca quedó embarazada después de seis meses de relación con él, yo creo, porque actualmente todavía están juntos, po. A ver, es que ahí me perdí de nuevo, ¿cómo, a ver, con quién está la nuera? Sí, al final me quitó a mi marido. Ah, ¿la nuera no está con tu hijo? No. Ah, que como dijiste, ¿sigue con ella? Es que de ese tiempo siguió con ella porque nunca creyó. Siguió con ella porque nunca creyó de las fotos, que nosotros, según él, nosotros le estábamos mintiendo, que era una trampa y todo eso. Ya, y... Y al final se dio cuenta de que sí era verdad. Ah, ya, porque ahora, en un minuto él dijo, se convenció, o el papá le dijo, no, yo quiero pololear con tu pareja. Yo creo, porque yo de ahí, de ese momento, supe que la loca quedó embarazada. ¿De quién? ¿Embarazada de quién? Mi nuera, mi nuera. Sí, pero ¿de quién? No está el problema, Purrumpi, no sabemos de quién es el hijo que tiene. No te puedo creer. El hijo, no sabemos si es de mi ex marido o de mi hijo. No sabemos si es tu nieto o tu... No sabemos si tenía un nieto en la guata de ella. Sí, correcto. Cónchale, vale, móndico, madre, espérate, pero cáchate el... Y espérate, y ahora, ¿cómo es la organizada? ¿Quiénes están en tu casa? No, que si esa vez se fueron, perdona la palabra, pero se fueron cagando todos. ¿Pero quiénes todos? Ahora ya no vivo con nadie, solamente vivo con mi hijo menor de 23. Ya, ¿y el de 28 con quién vive? El de 28 se fue para el sur. Porque todos quedamos con... Psicológicamente todos quedamos mal después de todo lo que pasó. ¿Y la mina está con tu marido? Sí. No te puedo creer. ¿De pareja? Correcto. Ah, entonces la guagua es de él, poscomadre. Así que ya llevamos ya separados como tres, dos años y medio, más o menos. ¿Cómo dos años y medio y sigue embarazada? Oye, ¡oye! ¿Dos años y medio y todavía sigue embarazada, loca? No, pues, pero me refiero de que separado él y yo. Ya, ¿y ya nació esa guagua, entonces? Nació, sí, pues, y tiene como dos meses. ¿Ya? Ah, la guagua es de tu marido. ¿Cómo que no sabéis de quién es la guagua? Pero es que resulta de que ella se juntó con mi hijo por ahí y le dijo de que la guagua era de hijo y que no era de su papá. No, no, ya, córtala. Oye, la loca venenosa, ¿eh? Esa, oye. Oye, la loca... Oye, la media bomba que te metiste para dentro de la casa, comadre, ¿eh? Sí, pues. Eso puede ayudar, pues. Si uno al final nunca termina de conocer las personas, porrumpi. Uno da una mano y ¿sabéis cómo te joden después? Oye, pero espérate la cagadita que dejó en la familia. O sea, a ver, no es que ella la dejó, digamos, pero, pucha. Mira cómo debe estar tu hijo, mira tu marido, mira tú, tu otro hijo, el más chico que ella... Chuuu, el ordencito. Y hay una hija, hay una hija antes que tenían, ¿qué es tu nieta, po'? Sí, po', sí. Complicado, rumpi. Muy complicado. Súper complicado. Más encima que un día me junté con él, por X, así no... ¿Qué él? ¿Cuál de todo lo él? ¿Cuál de todo lo él? Con mi ex marido, me junté. Ah. Lo vi así. ¿Y? Llegó y me saludó y me dice, quiero volver a la casa de nuevo a vivir contigo porque aún te amo. Ah, dónde va, en la raja, rumpi. Fue lindo, mientras duró nomás por matrimonio, después ya no. Espérate, ¿y él te dice en un minuto ya, ahora que eres contigo? Sí. Sí. Ni siquiera te dije, oye, esa hija que comadre, puta, me fue a embolar. No, no, oye, oye, voy a ir a la casa, oye. Sí, ni un perdón, ni una disculpa, nada. Está loco, se muere. Me hizo tanto daño que todavía yo a él lo amaba mucho, rumpi. Yo a él lo amaba. Y a veces pienso que todavía lo amo porque él fue mi primer amor, mi primer hombre. ¿Cachai? Y ahora ya no confío en nadie. Sí, pero no se puede con esa traición, quédese solita nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es Maldito Amor.